hola qué tal amigos y bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie cuadros con hilos tensados, para hoy les traigo un nuevo tutorial se trata de la estrella de david, para realizar dicho trabajo vamos a utilizar el siguiente patrón antes de comenzar quiero agradecer a todos los suscriptores por sus comentarios espero les guste el vídeo no olviden suscribirse activar las notificaciones compartir y darle like para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de 60 centímetros por 60 a la cual hemos dibujado la estrella de david en la parte central y cuatro circunferencias el radio de las circunferencias es 16, 21, 25 y 30 centímetros respectivamente esta obra la vamos a realizar en tonos de color azul veamos cómo realizar dicho trabajo amarramos el hilo en la puntilla central y vamos a ir a la circunferencia más exterior vamos a ir pasando por todos los puntos de dicha circunferencia de la siguiente manera ahora realicemos una vez más el el mismo procedimiento esta vez con la siguiente circunferencia amarrando nuevamente el hilo en la parte central y yendo a cada uno de los puntos de dicha circunferencia de la siguiente manera realicemos una tercera vez el mismo procedimiento desde el punto central hasta la tercera circunferencia de la siguiente manera realicemos una última vez el procedimiento con un hilo de color más claro y a la última circunferencia de la siguiente manera ya tenemos la parte de la estrella de david vamos a realizar un tensado con tres tonos de color azul de la siguiente manera amarramos el hilo y en una de las puntas y vamos a ir haciendo un zig zag a través de cada una de las partes de la estrella vamos a realizar el mismo proceso pero de forma inversa vamos a tratar de hacer diagonales hasta llegar hasta este punto recordemos que ese proceso lo vamos a realizar en cada una de las partes de nuestra estrella y 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 este y en este y vamos a realizar el proceso en forma de zig zag de la siguiente manera repitamos el mismo proceso en las otras cinco puntas de la estrella y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Espero te haya gustado. Gracias. 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 Gracias.